y como pueden ver tenemos por segunda vez en este canal habito es una figura de la película batman versus teenage mutant ninja turtles esta es un pack de DC colectibles exclusivo de game stop acá dice only game stop y se trata del pack doble de ras al ghul y shredder antes de empezar con el vídeo review agradecer a todos ustedes que están ahí del otro lado de verdad muchísimas gracias por estar ahí y por el aguante y también invito a aquellos que sean nuevos a que se suscriban al canal y le den like así me ayudan a seguir trayendo figuras como esta y además participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con el vídeo les decía se trata de un pack doble para aquel que no conozca la línea es DC colectibles la franquicia es la película de batman versus teenage mutant ninja turtles una película animada de las tortugas ninjas contra batman supuestamente aunque después se alía alerta de spoilers después se hacen amigos y pelean juntos obviamente como era de esperarse para aquel que no la haya visto es una muy buena película muy 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 buena adaptación del cómic de verdad está muy buena me encanta tiene el final como que pero está muy buena la película de verdad y vale la pena verla y estas figuras ya hemos hace muchos meses hemos traído la figura de miguel ángel disfrazado de batman mike as batman que es básicamente spoiler otra vez cuando ellos entran a la baticueva es mike que encuentra la capa y el disfraz de batman y se lo pone bueno trajimos esa figura y ahora traemos la verdad que están medio difíciles de conseguir pero bueno para el que no sabía de su existencia ahora sabe que hay una nueva necesidad en su colección que es conseguir esta colección muy bueno vienen todos en un pack doble leonardo con batman es la más difícil el rafael con robin batichica con donatello y miguel ángel con alfred y después hay una miguel ángel disfrazado de batman y este pack doble bien caja linda bien al estilo de ese colectivo es una ventanita enorme viene del lado esta imagen del caparazón mira yo hablando ahí todo y me había olvidado que estaba detrás de esta foto para que vean este pack es el más difícil obviamente está increíble se ven todos muy pero muy lindos y creo que estaba bueno incluso para tener solo las tortugas o para tener solo a los de de ser la verdad que creo que es una muy pero muy buena colección así que esto es el empaque abrimos y mostramos a las figuras por dentro si mal no recuerdo porque no hace tanto que la vi yo creo que suede no era tan robustito en como que lo hicieron robustito al red me parece que no era tanto estaba más copada la igual están muy bueno bien tenemos entonces a shredder rasalghul muy buen diseño shredder viene con cuatro manos intercambiables dos con las cuchillas cortas dos con cuchillas largas el mutágeno una estrellita rasalghul viene más pobretón dos manitos intercambiables y la espada sin embargo están muy buenos me encantan las capas que en ambos a ver empezamos sacando a rasalghul les parece sacamos primero a rasalghul y a sus accesorios nos algún entonces dije que nos va a venir con aclarar que esto tiene el diseño también de caparazón de tortuga esta espada muy linda muy buena la pintura metalizada bueno el mango detalle pintado en dorado dorado el mango un marrón bien son tres colores bueno esculpido se lo siente bien y después tenemos dos manos esta no sé para qué supongo que para el mutágeno para así puede ser porque estas que trae puestas son vienen como para empuñar la espada y una posición así de kung fu de lo que sea en ninjitsu de así de combate bien esculpidas buenos detalles buena la pintura bien hechas se nota que hay un buen trabajo a mí me gusta la calidad de ese colectibles o de ese directo para algunos se lo siente bien el plástico nunca me terminó de gustar a mí de ese colectibles no es que sea malo pero es como que no me terminaba de gustar la capa está impresionante la capa está bueno hombre acá así si se cae esto es polifán la capa está increíble la tela es de muy buena calidad y trae todo como un plástico una como si fuera una cinta pegada como para que darle caída y que la capa haga esto a su vez la capa es de buen tamaño me encanta la capa la tela y el color que han elegido es tan increíble y también el diseño de de rosa el culo creo que está muy bien logrado está está muy bueno me gusta que vienen con esas líneas haciendo que es un digamos fiel a lo que es una serie animada la verdad impecable el diseño me gusta todo esto es plástico esto debería ser más blando pero me gusta el esculpido el rostro la pintura el diseño en general bueno eso es ya de la peli pero la verdad me gusta me gustan los colores la calidad de pintura es buena me gusta vamos a ver no son las figuras más articuladas del planeta pero teniendo en cuenta que es una muy buena peli y que los diseños están buenos y que le han puesto cariño como yo siempre y que le han puesto atención al detalle y todo es muy recomendable esta colección se lo ve muy bien ahora pasamos con el trader después mostramos lo que es la medida y comparación con otras figuras y por último mostramos las articulaciones hagamos al destructor sacamos al destructor del empaque y vamos mostrando los accesorios el mutágeno TGRI buena pintura está hecho en un plástico en un plástico traslúcido eso está bueno buenos detalles la estrellita ninja linda está bien hecha color simple y trae como les decía unas manitos como para sujetar a ver si no me equivoco de traer puesto dos puños cerrados trae dos manos como para sujetar el la estrellita supongo puede ser la estrellita puede ser y o el mutágeno hay que buscarle la vuelta puede ser la espada de raza el ghoul esto está muy duro yo no sé bueno para la estrellita para la estrellita va bárbaro porque el mutágeno madre mía va a estar complicado pero bueno la cuestión es que o algo puedes ponerlo si tienes otro accesorio puedes poner un un tenedor un cuchillo de todas maneras está bien yo pensé ah no si iba a decir yo pensé que esto era blando si esto sigue blando esto sí es de plastiquito blando como las de neca y después esto sí está bueno esto me gusta mucho esto casi que lo dejaría yo con las dos cuchillas grandes para cada mano puño cerrado miren el detalle como están hechas bien definidos los dedos buena pintura buena calidad de acabado está muy bien muy prolijo hecho me gustan los colores que usaron y por último tenemos a este vídeo va a ser más largo pero bueno es un pack doble si a el destructor ya les digo yo lo recuerdo menos robustito para mí no era tan robustito era el estilo está bien es así pero un poco más no para mí tengo esa sensación la tengo bastante fresca la peli ahora ya la voy a volver a buscar porque ahora me quedo con la duda pero para mí era más estilizado el rostro está bien está bien hecho el casco buenos detalles el traje si es así de este color la capa también increíble no sé si se puede a ver se puede uno puede no no se puede tirar sobre los hombros es así de estas maneras es muy buena la calidad el color todo toda esta armadura en los hombros está bien hecho es bien representado en escala 1 12 esto es estos plásticos los plásticos blandos de ser colectibles siempre son así creo que eso es algo de lo que de las cosas que no me gustaban o no me gustan bueno esto es ya viejo pero que el plástico blando debería ser más blando si me explico pero está bien la verdad que la calidad de la pintura está bien representado lo que era en la peli aunque insisto en que para mí era más delgadito bueno este no si más chica la caja toráxica pero bueno en fin está muy prolijo en la pintura es hermosa el diseño es hermoso son los dos villanos que se unirían está muy bueno la verdad y la capa también es súper linda nada es una colección ya les digo que creo que vale la pena vamos a ver cómo queda con otras líneas por ejemplo empezamos comparando con un marvel legend series como es iron man ahí vemos queda bajito aunque iron man igual tiene armadura entonces creo que la diferencia está bien ya al lado de un diamond select vamos a ver que no que no tiene nada que ver le saca casi una cabeza si comparamos por ejemplo con este batman batman como si puede ir el destructor es grandote qué pasa si lo ponemos al lado del mac farland toys obviamente no va pero ni de casualidad queda un enano y al lado voy a empezar a usar otro de sh figure porque goku es como que es el más chiquitito y casi que casi casi que no califica digamos digamos ahí queda un enano entonces debería conseguir otro cuerpo promedio a ver pasemos a lo que es rápidamente las articulaciones de cada uno la cabeza gira hacia un lado gira hacia el otro hacia arriba y hacia abajo no va pivoteo no tiene solamente gira los brazos van a subir yo ya les digo les anticipo la articulación no es de la mejor de todas a mirar se le sale esto amigo mío tiene está bien tiene dos orificios ahí 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 lo llevas ahí vamos mucho el link pero en que le estoy ok esperate esperate porque acá ahí ahí entro este y ahí entró este otro bueno para ti no voy a perder tiempo en esto porque igual no afecta al movimiento de los brazos los brazos suben hasta acá recuerden que estás les anticipo que estas figuras no son de las más articuladas no son un mafe son un sh sin embargo apuntan a otra cosa es una colección bastante que es distinta digamos es exclusiva y es de una peli que a mi criterio está muy buena van a tener giro de 360 grados obviamente va a interrumpir un poquitito el movimiento sus hombreras aunque no tanto porque fíjense que no no se va a ver si yo hiciera esto ven que más o menos va ahí en el codo va a tener un punto de articulación simple 90 grados y que hace que gire el codo no va a tener giro en la muñeca y o y inclinación hacia arriba y hacia abajo hacia dentro y hacia afuera tampoco es que sea una estatua pero me refiero a que siempre si lo comparamos con mafex o sh figure no va a tener tantos puntos eso no significa que sea malo por lo menos para mí tiene giro en la parte superior del torso hacia un lado hacia el otro hacia atrás y hacia adelante casi que no tiene y hacia los costados tampoco en la cintura también tiene giro esto es muy bueno doble punto de articulación en la parte del torso sea superior e inferior y en las piernas esto es duro entonces no le va a permitir apertura de piernas y casi que hacia adelante y hacia atrás tampoco si tiene movimiento en el muslo articulación doble punto de articulación esto tengan cuidado porque este plástico tiene doble punto de articulación ahí está mucho cuidado con el plástico de ese colectibles tiende a secarse o podría dar la impresión de que se seque y se va a romper con muchas líneas pasa lo mismo doble punto articulación en rodillas con muy buen rango muy buen rango dijimos giro en los muslos y en los pies tiene inclinación hacia arriba hacia abajo hacia adentro y hacia afuera digamos que si yo tuviera que destacar cuál es el punto flojo en las articulaciones sería esto la faldita que no permite que vaya hacia adelante ni hacia atrás ni hacia hacia los costados y muy limitado el resto está bien no pretendo más súper conforme el hecho de que no tenga mariposa o doble punto de articulación en los hombros y todo eso para mí no representa un problema no no soy exigente con eso no me interesa obviamente cuantos más puntos de articulación tenga mejor pero a mí ya con el diseño soy feliz así que bueno estaba tratando ahí va ahí encastró perfectísimo ahí va esto para mí está impresionante y para los fans que ahora se ha puesto de moda otra vez el tema de las tortugas niña no es que se ha puesto de moda sino que ha resurgido todo el tema muchos han aparecido muchos coleccionistas nuevos buscando cosas de las tortugas eso es lindo porque más gente con la que podemos compartir nuestra pasión y todo eso y no conocían de esto se las recomiendo muchísimo hay la capa de éste es un lujo de verdad es que lindo que es que esta capa bien vamos a sonar muy raro eso vamos a la cabeza la cabeza de éste nos sube bueno sube no baja sube un poquitito inclinación esto y nada es casi lo mismo tiene giro hacia un lado giro hacia el otro aunque no mucho porque esto va a molestar pero lo suficiente como para ponerlo hacia un costado y o hacia el otro nadie lo va a llevar mirando hacia atrás así que está bien esto lo mismo es blando pero no tanto los hombros siempre hay uno que sube más que el otro lo sube 180 grados casi tiene giro de 360 grados obviamente tiene este tipo de giro en el hombro articulación simple igual que el otro articulación simple la pintura articulación simple en los codos 90 grados y además gira en la muñeca lo mismo giro 360 y tiene inclinación hacia arriba y hacia abajo con un rango dentro de todo decente una unión de bola en la parte superior del torso esto le permite ir hacia atrás hacia adelante casi que nada si tiene giro y también en la cintura giro pero no tiene inclinación hacia costados ni hacia adelante ni hacia atrás en las piernas sufre el mismo efecto que el otro abre muy poquito hacia adelante y hacia atrás va casi que nada digo qué es el punto flojo deberían hacerlo mejor le pifian con la calidad con la densidad del plástico pero bueno igual está bien giro en los muslos lo mismo doble punto de articulación en las rodillas y en los piecitos gira la bota no inclinación hacia arriba hacia abajo hacia adentro y hacia afuera volvemos con lo mismo a ver si se le puede poner aunque sea la espada este volvemos con lo mismo no es que sea una estatuilla y que sea súper defectuosa y que sea una porquería no 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 hay de verdad esto está esto es como el rasalgur es un espectáculo el suelo también obviamente está increíble este no sé a mí me gusta me gustó mucho esa peli y las figuras me gustan soy fan de las tortugas también de ese entonces creo que está muy bien le han acertado con este par doble después dependerá más que nada del gusto de cada uno así que nada chicos espero que les haya gustado que les haya servido no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo chau chau